Continuamos en punto de partida dialogando con Jorge Gen, vicegobernador de la provincia de Santa Fe y Sergio Basile, precandidato a concejal por la lista Santa Fe Avanza. Sergio, hablando particularmente de aquellas iniciativas que vos ves factibles desarrollar en la ciudad de Santa Fe, por ejemplo, en áreas clave como salud, transporte, educación, ¿qué nos podés decir? Sí, primero decirte que adelante Santa Fe en la lista que tenemos nosotros, con este grupo de gente de jóvenes y de gente de experiencia, venimos charlando conjuntamente. Nosotros estamos buscando esa, porque a ver, nosotros cuando hablamos de integración y de participación lo hacemos real dentro del esquema de lista, ¿sí? Nosotros nos reunimos semanalmente y buscamos ejes de campaña que nos permitan salir con algo bien consolidado y esto de profundizar el esquema de gobierno provincial que hoy aporta a la ciudad grandes obras y grandes ejecuciones que nos permiten hoy hablar de algo integral y algo social. Entonces, para no irme de tu pregunta, cuando hablamos de transporte, por ejemplo, nosotros siempre decimos que el transporte tiene un marco legal en la ciudad de Santa Fe. Sí, es un gran déficit hoy. Es un gran déficit que hoy nosotros lo vamos a proponer en el Consejo y siempre desde el punto de vista de la participación de todas las fuerzas, porque me parece que todos somos responsables de este servicio y el servicio tiene que estar contemplado como un todo. No hablamos solamente de colectivo, hablamos también del taxi, hablamos del remis, podemos hablar de los lancheros en Alto Guerra que necesitan una regulación. Hay que decir que hoy, en relación al transporte, el Consejo ha delegado a las facultades legislativas, sería bueno que retome la discusión. Siempre con el consenso y el diálogo necesario. Sí, sí, ahí puede haber una coordinación con el Ejecutivo, digamos, pero la facultad legislativa me parece que centralmente... Necesitamos volver a tener esa herramienta. No, pero además el proceso licitatorio es el que le garantiza la seguridad jurídica a los buenos empresarios, el que garantiza también que existan los mecanismos de control para que cuando una empresa no cumple con su recorrido. La verdad que es un tema que nosotros lo habíamos planteado cuando yo era concejal. Sí, sí, sí. Sobre todo al vecino, Jorge. Al vecino. La seguridad jurídica para el vecino, ¿no? Seguro. Y bueno, hoy esto no ocurre. No, yo te diría que es para el vecino y también para el empresario. ¿Qué sé? ¿Sabés por qué para el empresario? Porque creo que cuando hay buenos empresarios, los empresarios no necesitan de acuerdos extrapliegos. ¿Seguro? El buen empresario tiene que tener todo regulado porque si no, no se atiene a lo que tiene que cumplir. Yo creo que el transporte público pasajero en la ciudad de Santa Fe hay que darle una vuelta de tuerca y esto tiene que ver con un tema que históricamente nosotros lo habíamos planteado y que hoy en el marco del Frente Progresista y de esta alternativa con toda esta fuerza política se está planteando. Sí, y una cuestión por agregar. Parece que cuando vos tenés un marco que va por fuera de lo legal o irregular, genera una imprevisibilidad del sistema. Entonces, eso es el traslado del ciudadano común al vecino. Esto es la falta de frecuencia, los cambios de recorrido e indespectivos. Sobre todo, ¿no? El cambio de recorrido. Claro, entonces el municipio también debe... Es lo que sufre el vecino, ¿no? Totalmente, eso es así. Uno usa el colectivo, usó colectivo y va a seguir usando colectivo. Siempre acordémonos que el colectivo es una parte del transporte de la ciudad. Sí, sí, es un subsistema. Un subsistema, exactamente. Y entonces, esa imprevisibilidad del sistema implica que hoy los vecinos no tengan la unidad en condiciones, que el recorrido cambia por una cuestión de un problema en una calle, de estructura vial. Y entonces, eso también nosotros lo estamos planteando en la profundización del plan AVE. ¿Por qué llevo a esto a colación? Porque el plan AVE busca esta de la infraestructura estratégica. Esto puede ser infraestructura vial, infraestructura de salud, infraestructura de educación. En lo vial podemos decir que Boulevard French es una obra provincial que va a cambiar la vida, la calidad de vida de los vecinos de Correo Real Dorrego. Podemos decir que el ingreso a Alto Verde también es parte del proyecto del plan AVE, que eso, indudablemente, impacta en el vecino. Sí, sí. French. Conocí la obra particularmente y esto de comunicar la ciudad en sentido este-oeste es una prioridad. Una ciudad que fue avanzando hacia el norte es esencial. Y además, conectándolo con el tema de transporte, hoy, centralmente, el transporte va por las avenidas. Entonces, sería bueno que también haya una coordinación para que ingrese a los barrios y avance. Sí, aparte, Luis, recién Basile hablaba de las obras que hace la provincia. Y yo recién, en el primer bloque, vos me preguntaste acerca de lo que se viene en el país y de algunos actores que vuelven a aparecer. La provincia ha sido la que, en esta gestión, más invertido en la ciudad de Santa Fe. En temas de reservorios, por ejemplo. En temas de desagües. Y ha sido la provincia de Santa Fe porque ha tenido una mirada de incluir en su agenda de gobierno y son cuestiones que tienen que ver con esta falta de previsibilidad. Y, sobre todo, en esos tiempos trágicos que vivió la ciudad de Santa Fe, donde algunos actores que durante el tiempo no hablaron, no dijeron nada sobre todo lo que pasó en el país, no han dicho nada. Y hoy, en algún momento, pretendían que le avisen, que me avisaron, nadie me avisó. Pero, digo, la provincia de Santa Fe, su vice-honor es de la ciudad de Santa Fe, estamos absolutamente comprometidos con hacer de la ciudad una ciudad también mucho más previsible y una ciudad donde tenga un plan, que tenga gestión de riesgo y que haya inversiones. Hoy la ciudad no es la misma que hace cuatro años, cinco años, seis años. Y eso han sido por inversiones del gobierno de la provincia de Santa Fe, del gobierno del doctor Antonio Bofati, como el ingreso a Alto Verde, como el Bolívar French. Claro, y recuerdo, digamos, lo trajiste a colación, Jorge, hace 12 años, año 2003, casi para esta fecha, bueno, se inundó Santa Fe, ¿no?, por esta obra inconclusa. Y, bueno, parece que la memoria fallara para algunas, por lo menos para algunos actores políticos, ¿no? No fue menor lo que pasó en Santa Fe, hoy parece que pasó un siglo. En realidad pasó muy poco tiempo. Pasó muy poco tiempo y todavía hoy hay gente que ha quedado lastimada por lo que pasó. Bueno, digo, no puede ser que la justicia, y yo quiero ser muy cuidadoso porque en este momento tengo un rol muy particular que es presidir el Senado y presido las asambleas donde se discuten algunos de los juicios políticos, pero digo, no puede ser que no lo hayan citado, citado, que no hayan tomado declaración indagatoria a quien estaba al frente de la provincia que tenía competencia directa con el Salado, que tenía competencia directa con una obra que estaba inconclusa, porque hay que recordar esto, digo, parece muy... A veces uno dice, bueno, pero estás hablando de una verdad de Perugruyo. La ciudad se inundó porque faltó una parte de una defensa. Y eso lastimó a la ciudad. La ciudad nunca va a ser la misma, por más que trabajemos para que haya una mirada y un plan estratégico. Entonces, estoy convencido que la gente nos demanda. Yo camino la calle, caminamos con la calle, con Sergio, conocemos cada uno de los barrios de la ciudad. Ahora, volver atrás no. Dice, para adelante y eso es mayor grado de exigencia, mayor grado de certeza en el plan estratégico y en la calidad institucional que sí existe en la provincia de Santa Fe. Hablando, volviendo al tema de la ciudad, Sergio, y a colación de esto que estábamos charlando de la defensa inconclusa y de cómo afectó esto el borde oeste, sobre todo la ciudad, barrios muy populosos, queda una cuenta pendiente, digo, queda mucho por hacer así, ¿no? Para incluir a los vecinos, a los jóvenes. Yo creo que queda mucho por hacer, mucho se está haciendo. El programa Ingenia, el encuentro en tu plaza, el programa Vínculos, son programas que va generando esta inclusión, esta participación, esta integración. Y en términos de seguridad también se trabaja mucho. Lo tiro a colación porque estos barrios son vulnerables en términos de seguridad. Y el gobierno de la provincia, conjuntamente con el gobierno municipal, lleva adelante esto de la policía comunitaria, el destacamiento policial en Alto Verde. Cuando hablo de la policía comunitaria, en Barranquita sobre todo, siempre cuento una anécdota con Jorge y personalmente, ambos con un grupo de trabajo. Fuimos a volver puerta a puerta con los vecinos para saber qué realidad estaban ellos viendo con esa nueva inserción de la policía en el barrio. Esto de conocer al policía que cuida la manzana. Y la verdad que nos fue muy bien, fue muy positivo. Pero porque no somos parte del proyecto, porque no somos parte de lo que entendimos que la gente tiene que saber si tiene alguien que pueda dar respuesta o que alguien se interesa por conocer lo que está pasando realmente en su casa. Entonces, cuando decimos que queda mucho por hacer seguro, porque necesitan estructura vial, porque necesitan estructura social, porque hay que recuperar el espacio público, porque hay que eliminar, porque hay que darle un valor agregado a esa variada, digamos, a la cuestión popular. Sí, sobre todo, además de la urbanización, con sus distintas facetas, me parece también tener una mirada estratégica para poder incluir y generar trabajo en los más jóvenes. Sí, pero se trabaja en la formación de talleres laborales, se trabaja en los procesos de la policía y ingeniería. Y ingeniería es un programa, para mí, excepcional. Primero, porque integrar a los jóvenes, porque los jóvenes piensan en algo que tienen ganas de hacer y lo proyectan, y el gobierno de la provincia se hace cargo de esa idea y le da el aporte necesario para que ellos lo ayuden en adelante. Entonces, esa apertura, esa oportunidad, porque los árboles de loeste hoy necesitan esta cuestión, esto es dar de oportunidad. Uno, cuando milita, es para tener una oportunidad, para que jóvenes tengan la oportunidad, para que se sientan parte de algo, y uno milita pensando en el otro. Yo necesito pensar en el otro, no me puedo quedar cómodo si hay un vecino que le falta algo. Yo, por lo menos en términos profesionales, por el grupo que trabajo, porque parece que es la esencia que tenemos nosotros como... Si no, ¿para qué sirvió la política? Claro, porque si no, ¿para qué ser un militante político? Entonces, cuando hablamos de muchas falencias y de muchas necesidades, por eso estamos planteando el adelante de Santa Fe. Primero, para el que tenga memoria, porque la gente tiene que tener memoria de quienes están detrás de cada lista, y también todos tenemos una transparencia o algo por decir, ¿sí? Entonces, memoria sobre todo, y segundo, adelante de Santa Fe, para tener cuidado con algunas cuestiones, o ese tinte de renovación que realmente no lo son. Sergio, Jorge, muchísimas gracias por estos minutos. Seguramente vamos a volver a charlar, vamos a seguir profundizando sobre estos temas que tienen que ver con el futuro de la ciudad, con el futuro de la provincia de Santa Fe. Un escenario político, decíamos, interesante, va a ser disputado, pero donde hay claramente dos opciones, por lo menos las más potentes, que tienen distintas miradas, y está bueno poder compartir, debatir las ideas que cada uno de los actores va a llevar adelante en caso de ser electo. Así que muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a vos. Continuamos en Punto de Partida. Sumemos acciones para una ciudad más preparada. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todos los santafesinos. El agua es parte de nuestra vida. Conservemosla. Hidroplast. www.hidroplast.net ¿Por qué Cecilio Azul que todos vemos? ¿Por qué Cecilio Azul que todos vemos? ¿Por qué Cecilio Azul que todos vemos?